El tema 2, la Secretaría de Gobierno de Bogotá denunció que un grupo de indígenas MISA que intentó derribar hace minutos la estatua de Cristóbal Colón en la avenida El Dorado. La policía tuvo que intervenir para evitar que la escultura cayera. Esta es la segunda estatua atacada en Bogotá luego de que manifestantes tumbaran la que le hacía homenaje a Gonzalo Jiménez de Quesada.